Y vamos ahora a Texas, donde se espera que en septiembre entre en vigor una ley que elimina los impuestos a la venta de artículos del cuidado de la familia y de higiene, tales como pañales para bebés y adultos, tampones, ropa para maternidad y extractores de leche materna, biberones, toallitas húmedas, entre otros. Algo que representará un gran ahorro para la economía de los hogares y sobre todo para las familias más vulnerables. Estimamos más o menos como si es solamente un bebé. Se puede ahorrar una familia 70 dólares a 100 dólares en un año. Y hablamos si consideramos que hay familias que tienen dos bebés que están en pañales, pues ya entonces ya estás hablando de 150, 200 dólares al año. Bueno, hay que destacar también que de acuerdo a este proyecto, la medida no incluiría medicamentos como la insulina, ni artículos intravenosos, ni vendajes o hisopos para curas.